Esta es la materia prima que vamos a utilizar. Esto es un fardo de paja de cebada. Aquí está toda la paja de la cebada y en principio esta materia seca, la podemos utilizar cubriendo la superficie de la tierra, tal cual entraría en un proceso de compostación y tenemos dos posibles problemas si usamos la paja tal cual. Todas las semillas de cebada que han podido quedar en este fardo van a germinar, con lo cual no vamos a conseguir el objetivo del acolchado, que es evitar que salgan las hierbas no procedentes. Por tanto, si la compostamos, las semillas habrán desaparecido por la acción de la compostación y luego, si la dejamos tal cual, al entrar en un proceso de compostación, todos los microorganismos tienen que alimentarse y van a extraer el nitrógeno a las plantas de alrededor. Por tanto, si ya la ponemos la paja semicompostada, nos evitamos que se reduzca la cantidad de nitrógeno de nuestras plantas y luego evitamos que aparezcan todos esos granos de cebada. Para eso, para acelerar el compostaje de la paja, que la colocaremos en un lugar sombrío y procuraremos que siempre esté húmeda, porque ahora está seca, seca, tendremos que regarla habitualmente, pero al inicio vamos a hacerle un riego con té de compost. Aquí tenemos un poco de compost, que lo hemos extraído de la compostera. Todo este compost está lleno de todos esos microorganismos causantes de la descomposición de la materia orgánica. Por tanto, cogemos un cubo con agua, añadimos todo este compost al agua y empezamos a dar vueltas, de forma que los microorganismos también se disuelvan con el agua, igual que hacemos un té con las bolsitas de té. Bien, pues estamos haciendo el té de compost, un bioactivador tremendo. Si tenemos, no sé, un jardín donde las plantas no están creciendo por falta de microorganismos, que son fundamentales para hacer, para activar el desarrollo de las plantas, pues bien, hacemos este té de compost. Luego, con la regadera, cogemos, nos aseguramos de que solo entre el líquido, porque si no, la boca, aunque me está entrando también un poco de sólido. Vale, cogeríamos un poquito de té de compost y de esta forma vamos regando lo que os decía. ¿No veis? Ya se me ha obstruido con toda la materia sólida. Bien, pues con todo este agua, con todos los microorganismos, vamos regando copiosamente el fardo de paja. Y ahí empieza ya el milagro de la descomposición. Todos esos microorganismos empiezan... Y fijaros, fijaros lo que ocurre transcurrido un tiempo. No os voy a decir cuánto, porque puede depender de la temperatura. Si hace mucho frío, la descomposición va más lenta. Pero transcurrido un tiempo, esta paja que estaba seca, seca, ya está completamente, no completamente, pero semicompostada. Húmeda, maleable. Y si hacemos una comparativa, fijaros, tenemos aquí la paja seca, original, dura. Y la paja ya compostada, blanda y maleable. Bien, pues este material ya es maravilloso para cubrir la superficie de tierra, para acolchar la tierra. O sea que vamos al jardín a acolchar la tierra. Bueno, ya habíamos empezado en este jardín a cubrir toda la superficie de tierra con paja semicompostada. Y es maravilloso este acolchado, porque va a evitar que la tierra en superficie se seque, que mantenga un grado de humectación perfecto. Y luego todas estas hierbas no procedentes que están germinando cuando la tierra está desnuda, y eso ocurre sobre todo en invierno, cubriendo con la paja, vamos a evitar, mataremos por un lado las hierbas que haya y evitaremos que otras semillitas que estén por ahí latentes se activen y por tanto nos ahorraremos una cantidad de tiempo en escardas tremendo. Importante acolchar en invierno, una vez que se pone, se hace la puesta a punto del jardín, que la tierra no quede desnuda, cubrirla y dentro de los acolchados. El más barato sin duda y el más práctico para colocar es la paja, pero si previamente la semicompostamos. Y es lo que hemos aprendido en el primer consejo de jardinería de hoy. ¿Cuántas cosas aprenden aquí? Yo desde luego todo lo que aprendo en mi vida profesional lo pongo a vuestra disposición en la sección de jardinería de bricomanía. Y por hoy, nada más. Venga, nos vemos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.